Ya habíamos visto algunos, Universidad San Sebastián, Universidad Andrés Bello, Bueno, Espacio Romano, Lentitas campañas que se están realizando al respecto, así que toda la información en nuestro muro, también en la Galería Yácamen, están juntando alimentos para mascotas, artículos para curación, así que vamos a estar con toda la información acá en el programa y en nuestro muro de Facebook también. Todo va a quedar publicado. Bueno, ya es hora de que usted tome desayuno, tomó desayuno, ¿no? Si usted no está viendo y a lo mejor no ha tomado, lo que pasa es comer algo rico, o el almuerzo, a lo mejor que tomaste desayuno y querés preparar un almuerzo rico, bueno, sobre todo fresco, en Concepción desde hace años prefieren el pollo Aristía, porque es delicioso, porque es sano, porque es fresco y porque desde siempre ha estado presente con su sabor en la mesa de los hogares de Concepción. Prefiere el pollo fresco Aristía, con Aristía, el que sabe, sabe. Aristía, experiencia familiar. Oye, vamos ahora a saludar al profesor Cristian Venegas. Profesor, qué gusto verlo por acá. Bienvenido. Bienvenido. ¿Sabe que lo habíamos anunciado nosotros ya hace días? Nos dejó Pablo Gahete de Valenciana Tascuente. Y era el profesor Cristian Venegas y les va a mostrar algo súper, súper novedoso, entretenido, y de lo cual muchas personas pueden participar, ¿eh? Ojo, es la idea. Exacto, parte de los talleres grandes.